¡Suscríbete! ha jugado Pomares este partido fue totalmente contra las adversidades y pese al árbitro que todo hay que decirlo porque si hubiese sido un partido más normalito de Real Oviedo el árbitro hubiese decantado totalmente la balanza con tantísimas amarillas y tantísimas cosas lo noté bastante, sobre todo en la primera parte que al final le echan una varilla a Luismi, en primer lugar después de no sé cuántas faltas del español cortando contras y cortando de todo y luego dobles amarillas creo que fue Soane y creo que otra fue David Costas por protestar que Bastón estaba tirado en el área del español y que era falte, que no sé qué creo recordar, no sé bien qué fue exactamente pero fue que evidentemente se fuera a cajar al árbitro también te digo que luego el árbitro fue así porque Bredwaite, creo recordar, que fue a protestar también una decisión de que no sé qué era exactamente y amarilla o sea prepotencia en estado puro prepotencia y no tenés ni idea y otra cosa en línea de la banda de más cerca del fondo norte dos fuera de juego se comió en la primera parte que continuó la jugada y tal pero también Terita o sea el nivel arbitral de España es Terita y el nivel arbitral de este partido mete miedo al pánico y me río porque ganamos si llegamos a empatar no me hace ni puñetera gracia nunca hablo de los árbitros cosas vaya hostia cosas muy puntuales super puntuales pero si no lo digo exploto sinceramente exploto porque es un sentir y la afición acabó super cabreada la primera parte y con todo el sentido del mundo y no con el equipo que se aplaudía al equipo muy notablemente y cuando salieron del campo al vestuario los árbitros cuando entraron al vestuario hubo una pitada sonora y con toda la razón del mundo lógico y normal bueno dejando todo el tema arbitral aparte y que tampoco es una cosa que viendo el resultado influyese y viendo como fue de superior el Real Olvidar Español sí fue de superior el Real Olvidar Español fuimos superiores su propio entrenador lo dijo en rueda de prensa que fuimos que fuimos los merecedores de la victoria totalmente que hemos hecho un partidazo el partido contra el Eibar tuvo un mérito espectacular luego vino la derrota contra el mirandés que sirvió para cortar una racha de partidos de dos meses sin perder incluso creo que estaba podría haber estado escrito en el guion esa derrota ¿sabéis? al final creas o no el hecho de de no perder nunca pesa de forma psicológica al futbolista y está con esa presión interna creo que incluso esta derrota por así decirlo porque nunca mola perder evidentemente es una tontería decirlo pero por si acaso nunca mola perder pero creo que ha liberado un poco de esa presión a los futbolistas y que en este partido querían demostrar que el mal partido que se jugó contra el mirandés fue puro espejismo que fue el partido que tocó perder porque tocó perder y creo que fue así Abel Bretones lo de Abel este partido es increíble hizo un partidazo Colombato ya pasó de él o sea ya caso aparte Colombato es el mejor de partido y luego está el segundo como bien nos dicen en las encuestas de Radio Raw parece el segundo porque primero siempre va a ser Colombato pues prácticamente Sebas Moyano hizo un muy buen partido Oyer Longo estuvo espectacular Soane hizo un muy 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 buen partido y Borja Bastón hizo un partido que no le recordaba de hecho me fijé precisamente en Bastón porque estaba muy preciso estaba muy bien protegiendo el balón muy bien cayendo a banda ayudar muy bien muy bien en general y la gran novedad Masca joder que puedo perdón joder que puedo decir si estás durante mucho tiempo sin jugar entras de titular haces un muy buen partido y marcas gol no puedo decir nada nada solo que te mereces más oportunidades Masca así es como lo siento yo no sé de verdad estoy súper contento con el Real Oviedo en la primera parte aparte de esas tres amarillas prácticamente seguidas tres amarillas en quince minutos nos cargó el árbitro muy panchamente muy tranquilamente hicimos una combinación tan buena desde atrás tocando triangulando que acaba en Sebas Moyano que finalmente centra y Masca pone la cabeza justamente para que para que pueda entrar el primer gol del partido jugadón desde atrás sacando el balón con calma y de hecho si apreciáis la jugada completa del gol se ve una de las cosas que se comentaba de de Carrion ¿no? que esperaba muchas veces a que el otro equipo saltase para crear espacios a las espaldas y eso fue lo que fue exactamente lo que sucedió saltó la línea de ataque se creó espacio entre ataque y centro del campo y a partir de ahí triangulaciones en banda Sebas Moyano entra profundiza por el centro y Masca marca un muy buen gol Masca time después hubo otro tiro quiero recordar de bastón esquinado pero que salió muy cerquita del palo y en general llevamos nosotros prácticamente todo el peso del partido la segunda parte del español sí que es cierto que en los primeros minutos intentó reaccionar pero se quedó en eso una reacción de los primeros minutos estaba mejor estaba mejor el español en los primeros minutos pero no no porque al final entre las recuperaciones que hacíamos que me sorprendió llamativamente a bien y no tan llamativamente porque ya lo habíamos hecho otros partidos de la presión sobre control que es cuando el futbolista más puede fallar lo hicimos perfecto recuperamos no sé cuántos balones una cantidad de ellos increíbles y luego la segunda jugada que es algo muy importante en el fútbol y más en segunda división nos caía a nosotros por estar bien colocados entonces es que fue un partido tan completo que al final fuimos bastante superiores al español y es una cosa que digo yo joder es muy grande lo que estoy diciendo y sí es muy gordo decir que fuiste superior al español y ganaste bien el partido fue así este es un partido para volver a ilusionarse si en algún momento se perdió esa ilusión con la derrota contra el mirandés yo no yo me lo tomé como pues tocó perder contra el mirandés a ver ahora cómo se repone el equipo cómo se repuso madre mía más cocinas más ocasiones de la segunda parte un centro que le llega más que al segundo palo y de remate a cabeza pero se va por fuera una ocasión del español que os recordaré en todo el partido peligrosa que al final es lo que tiene arriesgar y demás perdimos un balón atrás que no me gustó absolutamente nada que esas cosas de perder el balón atrás no me molan pero efectivamente si salen 80 ocasiones buenas sacándolas de atrás y una mal pues sigues con ese plan y es lo que y es lo que pasa evidentemente es lo que pasa y luego que y luego que bastón que entra en el área que casi llega por nada y al final estábamos rondando el gol rondando el gol y fue al final cuando el español se fue más al ataque como normal estaba perdiendo el partido es el español a este tipo de equipos nos vienen bien por así decirlo a nuestro tipo de juego cuando más cuesta cuando más cuesta vamos con una diferencia espectacular que nos lo contó Viti en la previa de Twitch que estuve por el canal de Twitch del Real Oviedo con Viti con Sheila con Garra que le pedía explicaciones un poco del Mundial de Mascotas y pidió perdón que estaba lesionado y tal bueno no pasa nada no pasa nada Garrita no pasa nada cosas que pasan y lo que hay y el propio Viti y lo estábamos comentando en el directo antes de que entrase Viti que en plan nos cuesta mucho contra equipos como Huesca Alcorcón gente que se pone doble línea baja de defensa bloque bajo al final y el propio Viti que al final por Viti es velocidad pura y correr al espacio nos lo comentó que les cuesta mucho y que el futbolista que más le cuesta superar que más todo es Colombato que es un pesado que se tira al suelo que va un pesado lo que se dice lo que demuestra en el campo y que lo demostró este partido y lo refutó con un gol desde desde su casa en Argentina después de una jugada de Sebas Moyano que le cae recorta para adentro intenta tirar rebota en el defensa Colombato ve mal colocado al portero y decide pegarle con tan buena suerte que le pegó espectacular a la cepa del palo y tremendo golazo en el descuento del partido y ahí ya termina el encuentro 2-0 para Real Uedo un auténtico partidazo ganando ganando bien convenciendo ilusionando a la gente no sé está muy bien Real Uedo nos quedan unos partidos complicados salen con Parrey contra el Castellón que es un equipo complicado Racing fuera de casa que está muy bien Elche que es un muy buen equipo y por último Villarreal B creo antes de cerrar el año nos quedan unos cuantos partidos importantes superar la barrera de los 30 puntos antes de irnos de vacaciones sería increíble sería una puntuación espectacular tener un 25 sería hacer 5 más puntos en estos partidos en la liga y oye ¿qué quieres que te diga? hacer 5 más puntos chapo y nada gente este ha sido un poco mi resumen la perspectiva mi opinión de este Real Uedo español este 2-0 que ha sido un muy buen partido hemos superado al español hemos jugado muy bien y al final creo que somos justos ganadores y vencedores y para el saco estos 3 puntazos ya sabes si te molan estos vídeos suscríbete activa la campana para que te viese cuando suba más y déjate un buen like por este Real Uedo que vence y convence muchas gracias amigos como siempre hasta luego y ahora voy a ir a por la copa del rey a por el castellón y luego a por el raci a por la copa del rey